Temas muy delicados el día de hoy. El enfrentamiento ayer de Héctor Zandarti con Niurka Marcos. Ok, para los que no están enterados, Niurka Marcos lleva varios días arremetiendo contra la cadena Telemundo específicamente a la producción de La Casa de los Famosos Dos, de donde ella salió la semana pasada. Ella asegura que la producción editaba malintencionados, editaban la parte donde ella no se veía favorecida, donde ella se veía en plan villana, mala de Malolandia, y que esos videos eran los que publicaban en el programa que conduce Héctor Zandarti, sumado a los comentarios que dice Niurka eran muy desafortunados de los dos conductores. Hacían de alguna manera una campaña sucia, dice ella, para que ella saliera de la casa, para que fuera expulsada y el público votara para votarla. Bueno, ayer ella llegó, como se acuerdan que había dicho que nunca hubiera la gala, que no sé qué, ¿no? Tres doritos después, ahí está sentada en la gala, y llegó como es prepotente, grosera, majadera, en contra de Héctor Zandarti, que a mí, a mi parecer, es un caballero. Siempre se ha comportado como un caballero, es un hombre que no se involucra en escándalos, que no lo veo yo minimizando o menospreciando a la gente de La Casa de los Famosos. Pero como Niurka no ha entendido que el público la votó de La Casa, por lo que ella, ella, sí, ella de 55 años, esta mujer de 55 años, hizo cosas incorrectas dentro de La Casa, no le ha quedado claro que esa fue la razón por la que la gente votó contra ella. Lo enfrentó, no los veía a los ojos, solo soltaba palabras, 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 nunca los miró a los ojos, como si no tuvieran, como si no valieran, como si no tuvieran un valor para poder voltear y mirarlos a los ojos y decirles las cosas que les estaba diciendo de que habían manipulado a la audiencia, pero de que esto. Héctor Zandarti se lo negó, también su compañera se lo negó. Los dos le negaron a Niurka lo que ella estaba diciendo, le decían que, ah, porque ella aseguraba que habían pasado muchas cosas y le decía, bueno, traes las pruebas, traes fotos, traes videos, traes lo que dices. ¿Quién? Le dicen a Niurka. Pues como iba a tener si no les dejan usar el celular adentro. No, 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 de lo que estaban diciendo ellos en las guides. Ah, ok. De lo que ella dice que ellos dijeron. Entonces le dice, a ver, a ver las pruebas, a ver si es cierto, ¿no? No, no, pues no traigo nada. Y traes, no, pues no traigo, no compruebo nada. ¿Y lo viste? Porque parece que nomás te lo contaron. No, no, yo también lo vi, que no sé qué. Bueno, total que fue de verdad muy grosera. Fue un momento muy incómodo para ellos como conductores tenerse que mantener ecuánimes frente a alguien bizarro y alguien que esté está agrediendo. Bueno, pero la sonrisa, la sonrisa de Zandarti. Ah, bueno. Está congelada. Es mecánico. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que yo sí creo que Niurka se pasó de la raya ayer con los conductores. Se ha pasado de la raya con todo mundo. Ella se extralimita en todo. Ella sigue en el personaje que a principios de los 2000 le dio éxito, popularidad y fama. Le dio algo, ¿no? O sea, Niurka no sería la famosa Niurka si ella no hubiera dicho vulgaridad y media a lo largo de 20 años. Me hice la muerte yo solía. Exacto. La López Obriga. Sí, exacto. Todas esas frases, todas estas agresiones contra Ninel Conde, contra todas estas figuras. Si ella no hubiera hecho eso, ella no sería. Porque vamos a ser claros, honestos y concisos. Su carrera artística, ¿hace cuánto no hace una telenovela? Pues más bien, ¿cuándo le ha pegado una canción? ¿Cuándo le ha pegado una obra de teatro? Las que ha hecho, bueno, han sido corales, ¿no? Bueno, aventurera. Bueno, sí, aventurera. Aventurera era Carmen Salinas. Pero Niurka es de las mejores. Tal es así que le pusieron 10 aventureras, ¿no? Y Carmen Salinas ahí seguía, ¿no? La aventurera es reemplazable, ¿no? Pero bueno, hay algunas icónicas como Edith González. Claro, Edith, porque fue la primera, ¿no? Hicta Ticatoral, Niurka. Maribel. Maribel no es de las más recordadas. Ni Ni Nel, ni Niurka de ellas. Yo creo que las tres primeras, ¿no? Sí, Edith y Tati. Y Niurka. Y Niurka. Pero eso no significa, o sea, pero estamos hablando de cuándo lo hizo. Exacto, hace más de 20 años. Sí. Y de las 10 pasadas. El asunto está en que esta mujer está estancada. Está estancada en este personaje nocivo, tóxico, y que esta es la razón. Ahí está. A ver, Niurka, te lo digo con la paz, con toda paz y con la tranquilidad. Y habiéndote apoyado al principio del proyecto, porque creía que ibas a hacer algo fregón, pero no lo hiciste. Te voy a decir una cosa, Niurka, Marcos. Tú nada más, mira, que te pasen las partes de la casa que te grabaron, la, 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 tu familia, ¿sí? O búscalo en TikTok. Y ahí vas a entender que no necesitaban manipular nada, no necesitaban decirle al público absolutamente nada. Tú solita, tú, 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 hiciste que te corrieran. Tú, tú, tú. Tú lo hiciste. Y solamente tú. Ajá. Y tú. Deja de buscar culpables. Y si quieres ver un culpable, mírate en el espejo. Ay, Dios. Eso duelo. Eso arde. Eso duele, mi Alex. Fin del comunicado. Firma el éxito. Pues es que sí. O sea, si quiere encontrar un culpable. Además, fíjate. Además, ella dice ser una persona muy humana y no sé qué. Tú, tú, tú razonas, Niurka, a cuántas personas puedes afectar con lo que estás diciendo. A cuánta gente de la producción que no hizo nada en contra tuya. Son ideas tuyas. En Niurkilandia, en Urcalambia, o como se llama tu lugar en donde vives. Si, si razonas, todo lo que tú estás diciendo daña a una producción. ¿No? Y puede gente quedarse sin trabajo. Digo, con eso de que dice que es muy buena persona. Pues bueno. ¿Cómo ves? Se te va a armar. Dice, estás malo. ¿Por qué? No. Yo creo que es momento de que la gente. Porque va a los programas y todos son unos barberos arrastrados. Y todos le dicen. Ay, qué bonita te ves, Niurka. Ay, qué linda eres. Porque le tienen miedo. Collones. Sacatones. Falta de pantalones. Díganle lo que verdaderamente piensan. Collones. Mira, tenemos, es súper, de Luis Arro. Gris. Que le mando sin colarotes. La primera película que viene del cine fue La Laguna Azul. Y Ghost. La Laguna Azul con Brooke Shields. No, esa no. Esa era para adultos. Ghost es la ochentera, ¿no? Los ochentos, setentera, ochentera. Ajá, ochentera. Salía Brooke Shields. Encuerada. Cállate, no digas esas cosas. Estaban dos, o sea, eran dos adolescentes abandonados en una isla. Y entonces crecían y pues se ponían los, los, los de la rama del coco, ya sabes. Así como en Survivor. Ajá. Pero acá andaban, pues bueno. Y estaba muy bonita. Ya después la vi finalmente y adulto y sí, está padre. Carolina Castañeda dice. Hola, a mí me tocó cuando en el cine Reforma de Ciudad Juárez pasaban dos películas, sobre todo de Los Almada y de Valentín Trujillo. ¿Te tocó ese cine, Alex? Sí. El cine Reforma. Sí, sí me tocó. Me tocaron todos esos cines viejos que estaban en el centro de Ciudad Juárez. Sí me tocaron. No, a mí. El cine Coliseo, el cine Reforma. Todos esos, sí. A mí me tocaron ya en Ruinas. Bueno, el NOA, NOA, sí me tocó cuando todavía existía, pero a los años, nunca entré, pero a los añitos lo quemaron. Ya te debimos de haber entrado, ¿no? Yo me quedé con ganas de entrar al NOA, NOA, después de, pues ya nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Claro. Ya que se quemó, dije, chin, ¿por qué no fui? No más por curiosidad. Exacto. Para los que preguntan que apoyaba a New York, lo acabo de decir, claro que sí, lo acabo de decir. El asunto está que su desempeño dentro de la Casa de los Famosos no me gustó. O sea, con el paso de los días me fui desilusionando. Me queda clarísimo que llevaba una estrategia. La estrategia era dividir. Hay una frase que se llama dividir y vencerás. Esa era su estrategia, dividir a la gente para hacerse de un grupo y nunca salir nominada y que el público la apoyara. Salió mal la estrategia. Pero aparte, ¿por qué dice que le hicieron una mala imagen si desde que llegó ella dio a entender que iba a destruir a Laura y que le iba a poner una cara bonita y amigable? Eso es ser hipócrita. Hipócrita. Lo dijo en el día uno. Exacto. El día uno dijo, la fui a buscar porque la quiero tener controlada, porque la quiero correr de la casa. La quiero hundir, la quiero fregar. Exacto. Si desde el día uno ella lo dice. Por eso te digo, si quiere encontrar un culpable, mírate en el primer espejo que encuentres. Eres tú. Eres tú la culpable. Si en la casa, si en la casa, en la gala hubieran dicho, voten por Miurka, la amamos, ay, viva Miurka, créeme que de todos modos la gente la hubiera votado, ¿no? Porque Miurka además llegó ya a la casa de los famosos desacreditada, llegó ya con un público dividido. Miurka es un personaje que quieres o odias, ¿no? Esa es la, ahí hay de dos sopas nada más. Entonces Miurka ya llegó con eso, la mala fama ya la traía, por Dios. Mira, dice Liliana Moreno acá en Facebook, pero dice, ¿por qué no lees las estrellitas? Yo mandé, Liliana, mil disculpas, es que tuve un problema con Facebook, no podía entrar y cuando entré ya estaba bien, empezado el chat y entonces se me pasaron. Uy, pero mis estrellitas y disculpas de alguien que también nos haya mandado. Claro. Esa es la explicación. Es que acuérdense que luego y se nos cierra, o sea, nos congela. Si es, no tiene palabras. No se los apaga el dispositivo. Miguel Ángel Maldonado. Hola, Miguel. Oye, nos pasó un superchat de Josh J que también nos mandó. Ah, era un emoji, ¿no? Un emoji. Era un emoji, Josh, muchas gracias. Decía, good job, buen trabajo. Y Miguel Ángel Maldonado nos mandó cinco dolarotes. Hola, ¿creen que muchos famosos solo usan algo alusivo al día del LGBTQ+,? Más, solo lo hacen para figurar porque es una marcha importante y no para apoyar. Yo creo que sí. Lo creo al 100, te voy a decir, ¿por qué? Porque en los últimos años las marchas se han vuelto un negocio. Hay mucho dinero de por medio porque las grandes marcas hacen sus carros alegóricos y trepan a famosos y luchan por tener. O sea, por ejemplo, ah, yo quiero tener este influencer LGBT que está muy de moda, yo lo quiero tener y a ver cuánto vale. Ah, esta famosa dice ser muy, este, muy del orgullo. Ah, la quiero tener. O sea, muchos de los que van no lo hacen de corazón. Lo hacen porque es un negocio. A ver, ¿por qué no invitan a los activistas que no son tan bonitos, que no son tan comerciales, que abundan en el país y que son los verdaderos activistas? Que llevan años. Que llevan toda la vida luchando por los derechos de la comunidad gay. Pero pues como no son famosos, no salen en revistas, no salen en series, pues entonces ellos siguen su lucha anónima, pero la verdadera, ¿no? Ese es el problema. Los están utilizando, ¿no? Están utilizando a los íconos de la comunidad LGBT para el negocio, ¿no? Este, hay, 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 este, estas compañías que lo único que les interesa es brillar ese día, pero ni están conscientes de lo que verdaderamente es el mensaje, creo yo. Tenemos varios superchats que estoy viendo en amarillo antes de que se nos vayan. Paola Barros nos mandó 20, 20 mil pesos colombianos. Amigos, abrazos y besos. Gracias. Se vieron la novela Amar Otra Vez. ¿Qué tal esa novela? ¿Qué tal el rating? Dice. Yo sí, yo sí la vi. ¿Cuál era? La veía con mi mamá en las tardes, con Irán Castillo y Valentino Lanós. Estaba Vanessa Guzmán, mi paisana increíble en personaje. A mí me gustó, creo que funcionó. Creo que funcionó, no es un clásico, pero sí funcionó. Estaba buena. Sí. Pues ahí está, Pau. Vela. Y Natalia Rodríguez nos mandó 10 dólares. Alexito. Sandarty no fue humillado. Telemundo fue muy educado y le permitieron hablar lo que quiso la señora esa mal educada. Pues sí, pero el problema es que sí, frente a él, le dio muchos adjetivos. Sí, le puso. Estuvo muy feo eso, estuvo muy feo, la verdad, muy feo, muy feo. No, yo no estoy de acuerdo. Aarón Castillo, muchas gracias por tus estrellitas. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Mira, dice Dulce María, hace como 57 años me llevó mi papá a ver caricaturas de Tommy Jerry y llegué a decirle a mi mami que vi una televisión grandota. Ay, qué bonito, ¿cómo cuando eres niño tienes estas palabras para definir lo que viste, no? Pues es, que no tienes las palabras correctas y te inventas tus propias. Claro, por supuesto, ya ves que hacen la serie de Vicente Fernández, cómo se ve que este Vicente veía a Pedro Infante, ¿no? Fíjate y soñaba con ser como... También lo veía así, en lo que en aquel momento eran carpas, ¿no? No, no, ni siquiera era un cine como tal, eran carpas que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Ajá.